Muy bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 217 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Ismael Arroyo Roca. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, en representación del comandante PNP Saúl Santín Mera, el mayor Mario Champa. Jefe del Escuadrón de Emergencias Uruno, comandante PNP Aldo Ferruso Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, comandante PNP Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio, mayor PNP Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Javier Erken Bosman, el Teniente Brigadier Fabricio Torres. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocar Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla y licenciado Alonso Ortiz. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, damos entonces por instalada la sesión con el cuero reglamentario. Y, primero que nada, quiero agradecer a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que estuvieron el día de ayer en la sesión solemne. Y, en segundo término, aprovechar para informar que el día martes tuvimos una sesión de consejo donde se aprobó llevar a cabo el convenio con la Fiscalía de la Nación para tener una Fiscalía DOC aquí en Miraflores. En los próximos días estaremos firmando el convenio mismo con el señor Fiscal de la Nación. Y, con esto, estamos dando un paso adelante con relación al tema relacionado con la posibilidad de tener una calificación de los ilícitos penales de una mejor manera aquí en el distrito de Miraflores. Eso creo que es un paso adelante de parte de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y seguiremos trabajando en esa línea para tener una seguridad cada vez mejor en el distrito de Miraflores. Dicho esto, les voy a hacer el uso de la palabra a nuestro secretario técnico, al señor Augusto Vega García, para que nos dé los informes de la semana. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité Ciudad de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miraflores. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día de ayer, en compañía del coronel jefe de la DITER Sur 1 y el comandante comisario de Miraflores, nos constituimos al Ministerio de Cultura, ubicado en el Museo de la Nación, a mérito de una invitación del comité organizador con relación a la reunión anual de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Indicando que el evento va a realizarse en nuestro país del 5 al 12 de octubre, donde participarán más de 150 países, ya está en camino. Bueno, estamos viendo el aspecto de la seguridad. La Policía Nacional es la responsable del planeamiento de las operaciones con apoyo de los diferentes gerencias de Ciudad Ciudadana, de los distritos comprometidos en dicho evento. Hicieron mención de que Miraflores están considerados oficialmente 22 hoteles. San Isidro 15, San Borja 1 y Cercao 1, que son los hoteles oficiales donde se van a alojar las delegaciones. Hay otros 40 hoteles en diferentes distritos no oficiales, que también van a haber visitas o huéspedes en dichos establecimientos. Asimismo, se ha coordinado con la Policía Nacional para ejecutar operaciones de prevención, de vigilancia, protección, seguridad e intervención en todo el distrito, especialmente en organizaciones y lugares de atracción turística, con motivo a las actividades de las fiestas patrias, con el fin de prevenir y neutralizar acciones delincuenciales, garantizando el normal desarrollo de las actividades programadas para Telfin. Asimismo, nos han llegado dos cartas, que voy a leerlas, que dice lo siguiente. Buenas tardes, señor Jorge Muñoz. Mi nombre es Patricia Trelles Delgado y vivo en la calle Eusebio, Bendezú 165, La Aurora, Miraflores. El día lunes 20 de presente en mi departamento hubo un incendio y quería agradecerle profundamente la rápida acción del Serenago de Miraflores en atener esta emergencia y a la vez felicitar por estar interconectados con la policía. El señor Julio Flores Alvarado, Jonathan González Díaz y Pablo González Muñoz entraron al departamento en llamas y apagaron el incendio. Los bomberos llegaron después que el incendio fue apagado, pero también tuvieron una participación activa en el hecho que menciono. Realmente mi esposo y yo les agradecemos profundamente su ayuda. Ellos evitaron que el incendio se extendiera y pusieran en peligro la vida de nuestros vecinos y de paso nosotros quedamos sin casa. Muy atentamente, Patricia Trelles Delgado. Otro documento que ha llegado a la Gerencia de Ciudad Ciudadana dice lo siguiente, de mi mayor consideración. Me es particularmente grato felicitar a usted por la excelente labor de servicio y serenazgo de la municipalidad que usted dirige. Esta labor es destacable por lo siguiente. Uno, la serenidad en que concurren apoyadas a los vecinos. Tres meses atrás un accidente en la esquina de las fresas con los gladiolos permitió comprobar la prontitud y eficiencia como atendieron a un ciudadano atropellado. Tanto los miembros de moto como en camionetas concurrieron en escasos tres minutos a brindar atención a un ciudadano. Segundo, apoyo a cachorros extraviados. En el Parque García Calderón fui testigo de la buena disposición de los miembros de serenazgo ante el extravío de un cachorro y su transitoria poseedora, brindándole el apoyo para encontrar a su propietario, transmitiendo las fotos y datos a la asesoría a los vecinos. Tercero, protección nocturna. En la mañana llamé a medianoche para notificar la presencia sospechosa de un auto con cuatro ocupantes frente a mi casa en la calle Las Fresas 391, región Aurora. No tardaron ni diez minutos en que una unidad motorizada acudiera y pidiera a los extraños que estaban bebiendo que abandonen el lugar. Gracias a la intervención oportuna y educada de los serenos, los extraños abandonaron el lugar. Desde ese punto de vista, lo felicito a usted personalmente. Roló transmitir a las autoridades del Senado mi reconocimiento. Aníbal, Cerrata, Ríos, DNI 1022-2962. Asimismo, cumplo con informar al comité que de acuerdo al encargo de la semana pasada se vienen intensificando los operativos de construcción civil y motos lineales en coordinación con la Policía Nacional de Perú. Asimismo y por último, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, quiero informarle que se envió vía correo electrónico, se ha enviado a los integrantes del comité el informe de evaluación correspondiente al primer semestre del año 2015 del Plan Local de Seguridad Ciudadana, el mismo que el día de hoy, mediante votación, debemos de aprobarlo de acuerdo a la normatividad vigente. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario con relación al informe que se acaba de realizar? Si no hay comentarios, yo quisiera hacer algunas preguntas. ¿Tenemos la relación de los 22 hoteles de Miraflores? Sí, la Policía Nacional por intermedio del Comandante Maguiño ha recibido toda la información. Él va a hacer el planeamiento a nivel distrital, va a pedir nuestra colaboración para ese planeamiento y nos vamos a reunir en un momento determinado para establecer los criterios básicos de la seguridad. Perfecto. A mí personalmente me gustaría conocer cuáles son estos hoteles, ya después me los pueden alcanzar para poder también estar al tanto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con gratitud escucho estos agradecimientos, donde se destaca una buena labor del serenazgo y también una buena labor de los bomberos, porque se menciona en el caso del incendio que se suscitó en la Aurora, que no obstante la intervención muy rápida del serenazgo, también llegaron los bomberos y ayudaron con el accionar que los bomberos realizan normalmente, ¿no? Y el otro tema que me suscita esta información es que tenemos una evaluación que en los próximos minutos vamos a proceder a votar y espero que todos hayan podido tenerla oportunamente en su poder y que la hayan revisado. Bien, estas son las cosas que quería comentar. No sé si hay algún otro tema en mesa. Si no hay otro tema en mesa, vamos a proceder a aprobar precisamente, si nos encontramos de acuerdo, el informe de evaluación correspondiente al primer semestre del año 2015, del Plan Local de Seguridad Ciudadana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este informe, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, que es la intervención de los comisarios del distrito y le vamos a hacer el uso de la palabra al comandante Paguinho. Señor alcalde del distrito de Miraflores, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Mira TV, tengan todos ustedes muy buenos días. Los logros obtenidos durante la semana del viernes 17 de julio al jueves 23 de julio por la comisaría PNP de Miraflores son los siguientes. Se ha logrado intervenir a 14 personas, las mismas que han sido detenidas, 10 por delitos flagrantes y 4 por requisitorias. Se han realizado diversos operativos durante la semana, de los cuales se han impuesto 19 papeletas en el Reglamento Nacional de Tránsito, se han intervenido 10 conductores conduciendo en aparente estado de ebriedad. Asimismo, se ha recuperado un vehículo requisitoriado y un vehículo solicitado. Señor alcalde, para hacerle conocer que por el tema de fiestas patrias se han incrementado los operativos con los jefes de áreas, de las áreas 1 y 2 respectivamente, con la finalidad de intervenir a personas al margen de la ley que estén haciendo su paso aquí en el distrito con la finalidad de realizar actos ilícitos. Asimismo, con relación al día domingo, el corso de guontos se desarrolló sin novedad. Tuvimos únicamente una denuncia por hurto de un celular. Bueno, a veces pasa. Hemos tenido un aproximado de 50.000 personas en el distrito y esa ha sido la única novedad. Después, por otro lado, todo se ha desarrollado dentro de los normales. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta o algún comentario a lo informado por el comandante Jorge Maíño? Sí, el señor Carrera ha pedido el uso de la palabra. Señor alcalde, señor miembro del comité, muy buenos días. No, solamente quisiera pedirle al señor comisario Jorge Maíño que para los vecinos que nos siguen por MiraTV podríamos especificar un poco, no todos tienen la facilidad de ser abogados, tener el verbo de un abogado en términos jurídicos en delitos fragantes, porque siempre me pregunto. Entonces, claro, nosotros por el ardil conocemos. Entonces, porque el vecino quiere estar informado y es una buena gestión, decir, en delitos fragantes. Gracias. No, y sobre todo quizá explicar para quienes nos están siguiendo por las ondas de MiraTV qué cosa es la flagrancia para que se entienda mejor el comentario, ¿no? Adelante, señor comandante. Bueno, nuestro código penal y nuestro código procesal penal habla de la flagrancia como el momento justo o exacto cuando se produce el hecho delictuoso, ¿no? Pero también hay otros requisitos, ¿no? Por ejemplo, se amplía esta flagrancia para que se pueda capturar a aquella persona que ha cometido un acto ilícito o un hecho delictuoso dentro de las 24 horas. O sea que nosotros podemos capturar a una persona dentro de las 24 horas siempre y cuando lo encontremos con los medios probatorios o con los elementos que puedan demostrar que él ha cometido un ilícito penal. Por ejemplo, si hablamos de un arrebato de un celular, ¿no? Y nosotros dentro de las 24 horas logramos la captura de ese sujeto y le incautamos el objeto del delito en este caso el bien que se ha hurtado o se ha robado podemos proceder a la captura dentro de las 24 horas, ¿no? Ese es el tema de la flagrancia. Ahora, siempre, en todo momento nosotros estamos en constante coordinación con el Ministerio Público, ¿no? Porque son ellos quienes, como defensores de la legalidad tienen que dar este fe a esta intervención policial que nosotros hemos tenido. Entonces, tiene que quedar claro la flagrancia es el momento exacto donde se produce un hecho delictuoso pero también tenemos esa facultad que nos entrega la normatividad que podemos hacerlo hasta dentro de las 24 horas. Hemos tenido casos en Miraflores y creo que a nivel departamento de Lima de que las capturas no solo se producen en el momento exacto sino dentro también de las 24 horas siempre y cuando existan los elementos de juicio suficientes para incriminar a esa persona, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud o algún otro comentario. Si no lo hubiese le vamos a dar el uso de la palabra al señor comisario de San Antonio al mayor aborto. Doctor Jorge Muñoz alcalde de Miraflores buenos días integrante del COICEC amigos que nos siguen por las líneas de Mira TV En mi calidad de comisario cumplo con informar que la semana del 17 al 23 de julio se han realizado 6 operativos mega operativos e intervenido por estos operativos a 390 personas y 391 vehículos obteniendo el siguiente resultado En falta contra patrimonio hurto simple en la modalidad de tenderos tenemos dos personas Daniel Terry Leya en Huón de Benavides y Cristian Manuel Sáquel Cadenías también en Huón de Benavides ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente Requisitoriados Julianos Gin Salazar Torres por delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado Víctor Hugo Barbarán Janampa en la delito contra el patrimonio y un vehículo recuperado camioneta rural Chevrolet Blanco de placa ABU 380 por hurto haciendo hincapié en este caso que fue robado en la altura del puente 10 Canseco y recuperado por apoyo de Serenado y la Policía Nacional en un plan cerco y dejado abandonado por los delincuentes a mérito de que no podían salir de la jurisdicción de Miraflores a los 6 o 7 minutos Infracción al reglamento general de tránsito 15 papeletas 3 por alcoholemia se ha reducido con relación a la semana pasada lo que es alcoholemia conforme al plan de operaciones haciendo hincapié a lo que dice el comandante de Miraflores hay un plan de operaciones feriado largo con relación a las fiestas patrias ya han declarado si no me equivoco el día 27 feriado no laborable entonces recomendaciones en lo que es mi jurisdicción estos días ingresan bastante personas que están en la movilidad de hurto agravado de domicilio y lo que son raqueteros seamos conscientes de que la gran mayoría toma unas pequeñas vacaciones sale al sur o a cualquier parte del país y tiene que tomar su providencia con relación a la seguridad ¿por qué? porque estos 5 días largos tenemos que ser un poco coordinar con los vigilantes de la cuadra viajar en forma reservada para que todos estemos alerta con relación a estos robos va a haber incremento de patrullaje se ha incrementado el patrullaje integrado como le dije la semana pasada con relación tenemos el 100% de las fuerzas no hay ningún personal policial de vacaciones entonces cualquier coordinación lo haremos por intermedio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional eso es todo lo que tengo que informar señor alcalde muchas gracias ¿alguna intervención de algún miembro del comité con relación a lo mencionado por el mayor Aburto? muy bien si no hay intervenciones voy a darle el uso de la palabra al comandante Ismael Arroyo para los que nos tengan que informar de su división muy buenos días señor alcalde Jorge Muñoz señores miembros del CODICEC en los logros que se han obtenido en la división de investigación criminal de Miraflores San Isidro y Lince tenemos lo más resaltante que se ha podido capturar a un grupo de personas específicamente tres que podemos ver en las diapositivas que se dedicaban su zona de acción era entre Arequipa y Angamos y Angamos y Paseo de la República ya que estas personas se dedicaban a los estudiantes y transeúntes que estaban en los paraderos que venían de Corredor Azul a poder sustraerles sus pertenencias entre celulares tarjetas de crédito tablets y laptops estas personas fueron en poder identificadas después de un paciente de trabajo de inteligencia mimetizados de civil entre las personas y los transeúntes que estaban en los paraderos y pudimos identificarlos y poder capturarlos como en la dispositiva se pudo recuperar los celulares que habían sustraído previamente a unas personas que habían salido de Limna y también se le encontró en posesión de dinero y dos monederos que habían sustraído a estas personas los cuales ya han sido entregados y están en investigación con el Ministerio Público asimismo en un trabajo de inteligencia se pudo detectar a una persona que venía luego a los Santa Cruz a expender drogas ilícitas más conocido como Marcio el señor Víctor Marciano León Quispe fue intervenido en posesión de drogas y también ha sido puesto a disposición del Ministerio Público señor Alcalde asimismo se intervino conocido como Miki que transitaba por las calles de las pizzas y ofertaba también drogas ilícitas a las personas y transegundes que estaban en contubernio con él y estamos en un proceso de investigación porque sabemos que los miembros de seguridad tenía conocidos con los miembros de seguridad de algunos establecimientos comerciales los cuales eran el contacto para las personas o los clientes que solicitaban estas drogas que son los consumidores sociales o habituales que están los fines de semana en estos establecimientos comerciales esos son los logros más importantes señor Alcalde y también para informarle que nuevamente con relación al convenio que está un poco tedioso ya lo he coordinado con el señor secretario técnico nos siguen pidiendo los documentos de acción pero que ya se ha informado que no es el camino adecuado sin embargo coordiné con el señor Tite Alcalde Hino Costa y buscamos una solución inmediata la cual ha sido el de que hay un proceso para creación de unidades en la Policía Nacional que empieza con una hoja de recomendación un informe de estudio de Estado Mayor una presión de situación y una presión de inteligencia para independizar las unidades es otro camino para crear unidades entonces como no existe una Divinca y Milaflores una Divinca y San Isidro una Divinca y Lince hemos ya gestionado el documento de acción ya lo evacué está en camino de la evaluación en el comando y se han evacuado las hojas para que se cree la Divincri de Milaflores la Divincri de San Isidro y la Divincri en paralelo como un mecanismo alternativo de acción del cual ya hay algo formal porque hubo una coordinación entre el Ministerio la Policía misma y con la Municipalidad sobre ese convenio interinstitucional sin embargo como ya les estoy informando hemos realizado este mecanismo para que también paralelamente vaya caminando asimismo con el Secretario Técnico y con el Comandante pasando hemos estado dando charlas a los operadores de la central para que ellos puedan estar atentos y detectar a personas que no solamente visten o están mal trajeados o presentan una una personalidad o una característica propia de testrigueña mestizos ¿no? porque hace dos semanas le puse como ejemplo que tuvimos a unos extranjeros que se dedican a a clonar tarjetas y a intervenir cajeros automáticos entonces estas personas eran extranjeras básicamente de Europa entonces esa característica por ser este de repente alto de metro ochenta blanco rubio de repente esa característica no se toma en cuenta entonces esos tips y otros más se han podido dar en las charlas para que ellos también puedan tener un ojo agudo al momento de estar manipulando las cámaras y poder estar observando asimismo se está coordinando para los fines de semana entre jueves, viernes y sábado y domingos entre las dos los fines de semana entre las veinte y las veinticuatro horas se realice un patrullaje de inteligencia operativa con un vehículo particular proporcionado por seguridad ciudadana eso es lo que venimos haciendo señor alcalde te voy a dar sus preguntas muchas gracias comandante está levantando la mano el doctor Berrocal fiscal que es parte del comité que tiene una pregunta señor Berrocal adelante gracias señor alcalde buenos días señor miembro de codice buenos días quería hacer una 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 pregunta es con relación a a si existe un protocolo de intervención de serenazgo a personas sospechosas estoy en acudación porque a la fiscalía a la vigésima tercera ha llegado una denuncia de un señor Abdalá por una aparente intervención de serenazgo ocurrido aparentemente en la primera cuadra de la avenida del arco donde señala que la cámara de ese lugar no funciona entonces sobre este caso quería saber no solo sobre este caso en general si es que existe algún tipo de protocolo de intervención de serenazgo únicamente y también en cuanto al tema de la cadena de custodia que viene a ser el mecanismo por el que se aseguran las pruebas o los elementos indiciarios al momento de la intervención de una persona que se deben cuidar con mucho con mucho con mucho énfasis a fin de evitar no solamente manipulación de estos objetos de delitos sino también en cuanto a su posible desaparición o alteración de huellas en fin sobre esos dos puntos quisiera por favor si me pueden responder el comandante Arroyo o el coronel Vega gracias bien con relación al tema de la cámara del arco yo tengo un reporte que todas las cámaras están funcionando sin perjuicio de eso le vamos a consultar al señor secretario técnico si esto es así y también hay algunas otras inquietudes que me gustaría que se puedan responder corro traslado entonces al señor secretario técnico del consejo el coronel Augusto Vega García si señor alcalde señor fiscal doctor todas las cámaras que cuentan la municipal de Miraflor y están ubicadas en el distrito están operativas a excepción de 10 que son en la Costa Verde que está haciendo la municipal de Lima los trabajos correspondientes y ya estamos coordinando con ellos para nuevamente instalarla al término de los trabajos en dicho lugar solo una interrupción esas 10 no están dentro del cómputo de las 256 se van a sumar no es cierto no están dentro de las 256 o sea en las operativas tenemos 246 en este momento doctor ok entonces y con relación a la intervención del serenazo con relación si hay un protocolo por cada modalidad de hechos que se presentan en el distrito hay un protocolo que la central lo lleva muy especialmente si mi orden señor alcalde para responder al señor fiscal justamente en el tema de capacitación que se está realizando en apoyo de la Divincri con seguridad ciudadana se está realizando estas charlas sobre el abordaje básicamente porque los miembros del serenazo llegan básicamente en muchas oportunidades llegan primero entonces para que no se altere y no se contamine la escena del crimen o sitio del suceso estamos dando las charlas pertinentes para que el sitio del suceso o escena del crimen sea aislado protegido y preservado a fin de que los funcionarios encargados puedan venir y poder procesarla entonces eso se está dando y se está dando esta charla señor alcalde a los miembros del serenazo porque si bien es cierto ellos llegan primero tienen que aislar y proteger la zona a fin de que no sea contaminada y pueda ser tratada para poder encontrar los sitios de evidencia adecuados no sé si eso suelve su pregunta bien el señor carrera está pidiendo hacer uso de la palabra adelante señor carrera una consulta que traigo a colación a la intervención del señor fiscal si bien es cierto nosotros los civiles habitantes de ese distrito siempre tenemos siempre tenemos la duda la inquietud de la palabra personas sospechosas yo he conversado con muchos vecinos y me dicen Fernando a veces encontramos personas sospechosas que no son del barrio somos un distrito que nos frecuentan mucho pero que nos hacen seguimiento o marcación y esto porque lo traigo porque también es un trabajo de inteligencia un trabajo policial que hay una persona ahí entonces que pasaría si esa persona realmente fuera un delincuente y causaría un problema pero también está la labor policial entonces veo que acá se contrapone dos cosas la seguridad del vecino y del libre peatón contra alguien que pueda decir un proceso de protocolo o de algo tal vez el comandante Arroyo me podría ampliar más la respuesta bien muchas gracias creo que estos son diálogos enriquecedores vamos a hacer del otro lado del mostrador vamos a hacerle el uso de la palabra al comandante Arroyo si señor alcalde para responder al señor José Fernando Carrera bien es cierto lo que pregunta y también para alguna absorber algunas consultas que puedan tener los vecinos en Miraflores estas personas sospechosas si vemos una persona que no es del lugar o estamos viendo una actitud de estar mirando mucho la casa porque van a abortarla y estamos viendo que no son del lugar y pensamos podemos avisar inmediatamente a los miembros del Senenazgo y también a la Policía Nacional con la finalidad de que por ejemplo la Policía Nacional tiene la facultad y una atribución de la Policía Nacional de acuerdo al decreto legislativo 1148 es identificar y requerir los documentos entonces esas personas van a momentos de intervenirla van a con todo el derecho que le da la normatividad van a poder identificar a esas personas y saber qué hacen en el lugar si están deambulando si están marcando o están haciendo un reglaje sin embargo eso conlinda más con un acto de preventivo porque el tema de la especialidad de investigación criminal va más por el tema de la inteligencia operativa sin embargo esto lo puedo dejar al comandante Maguiño para que pueda secundar con la respuesta que le pueda indicar comandante quiere hacer uso de la palabra adelante por favor bueno como siempre en todas las charlas que hemos tenido con serenazgo con con las juntas vecinales hay que tener en cuenta algo muy importante nosotros bueno ya lo tenemos claro es un trinomio el tema de la seguridad ciudadana es un trinomio entre policía serenazgo y ciudadano en este caso el ciudadano se convierte en un agente más de inteligencia es importante lo que usted lo que usted indica que muchas veces el ciudadano es quien percibe la presencia de un elemento sospechoso entonces aprovechar las cámaras para que denuncien estos hechos comuniquen al serenazgo comuniquen a la policía y nosotros como indicó ya el comandante Arroyo tenemos esa facultad de poder requerir documentos con fines de identificación o sea en ese sentido no habría ningún no se vulneraría ningún derecho a una persona sospechosa aquí nada debe nada teme simplemente debería identificarse en esta identificación nosotros no solamente es cuestión de que nosotros le solicitemos el DNI sino nosotros es por teléfono de inmediato le hacemos pues una búsqueda de sus antecedentes solicitamos denuncias solicitamos si tiene requisitoria y eso de una u otra forma es enriquecedor y contribuye a la seguridad ciudadana que se tenga en claro que el ciudadano es un agente de inteligencia más y el hecho de que comunique una situación o un hecho a la policía no significa que está arriesgando su vida siempre que lo haga de forma muy reservada yo les aseguro que el serenazgo o la policía va a estar de inmediato en el lugar de los hechos ese era el aporte señor bien muchas gracias vamos a pedir la intervención del comandante Aldo Ferruso para que nos comente cómo están los temas de Sur 1 señor alcalde buenos días con motivo de los hechos suscitados sobre todo con conmemorativos a las fiestas se está reforzando el patrullaje en toda la jurisdicción especialmente Miraflores como se ha previsto en forma coordinada con la comisaría para el corzo el apoyo incondicional permanente de las unidades móviles estamos con una capacidad operativa del 100% venimos reforzando también los operativos conjuntamente conjuntamente los operativos en lo que es el 28 de julio dirigidos a lo que es especialmente motos también estamos reforzando los operativos en lo que es todo comandante espinar tenemos el apoyo a partir de las 19 horas continúa con apoyo de oficiales estamos incidiendo en los operativos a partir de las 19 horas en forma simultánea en 3, 4 lugares diferentes a fin de poder coberturar y mantener presencia policial después para los eventos de fiestas patrias estamos comprometidos tanto en los en los diferentes servicios establecidos sobre todo en los centros comerciales lugares de afluencia público restaurantes lugares masivos diurnos y nocturnos con cuenta que ya estamos están próximos muchos a hacer el cobro de sus gratificaciones de los aguinaldos y por ende por las fiestas los lugares de sus centros comerciales van a tener masiva afluencia de personas ya se ha dispuesto permanentemente el patrullaje en dichos centros comerciales a fin de poder coberturar y estar atento a cualquier intervención que requiera la presencia y así mismo estamos al 100% con nuestros vehículos como repito sobre todo en el caso como indica el comandante para identificación a las personas aquellas que no muestren su documento de identidad tenemos el sistema biométrico a través del huellero para poder identificar en caso de que no lo porte y pueda determinar fehacientemente su identidad esto es el señor alcalde una pregunta ¿cuánto personal tiene bajo su responsabilidad? tenemos en total 454 efectivos divididos en dos grupos tanto en la parte operativa como en la parte administrativa ¿y de esos 400 y pico ¿cuántos están digamos haciendo rondas por Miraflores? tenemos un promedio en la mañana entre 7 8 vehículos a 9 en algunos casos y en la tarde similar cantidad ¿no? que es reforzado que es reforzado a partir de las 19 horas con un promedio de 12 unidades ¿y con relación a este personal ¿hay alguna capacitación clara de cómo tienen que hacer sus intervenciones? claro tenemos otros protocolos para todas las intervenciones la unidad de emergencia tiene un protocolo definido en caso de robo de vehículos en caso de asalto en caso de 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 hurtos en caso de accidentes tenemos unos protocolos que los fundamentalmente me refiero a los casos de los operativos de lunas oscuras temas de intervención en la vía en la vía pública por temas de alcoholemia etcétera no sé entonces ¿por qué le digo esto? porque yo he recibido alguna información en los últimos días de situaciones que no han sido muy ortodoxas digámoslo así los detalles se los puedo dar de manera personal y eso esas intervenciones no ortodoxas lo que podrían estar generando es una imagen equívoca de cara a la población y todo el trabajo que venimos realizando aquí en el en el comité distrital de seguridad ciudadana puede verse empañado por estas intervenciones equívocas por eso digo hay que estar muy muy claros hay que tener contacto con el personal y hay que poder evaluar situaciones además de instruir de cómo deben ser los los operativos hay que tener muchísimo cuidado porque además hay mucha gente que dice están haciendo un operativo para para su 28 ya sabemos lo que significa eso y lo que nosotros queremos que ese concepto no pueda y no exista para nada aquí en Miraflores de acuerdo y eso nos nos toca a todos a todos absolutamente a todos no solamente a las personas que están en las calles sino también quienes no estando en las calles tenemos una responsabilidad y tenemos que tener una conducta que sea intachable entonces yo lo que quiero pedir es el refuerzo de este de este concepto en todas las áreas en todos los ámbitos civiles policiales dentro de los civiles el serenazgo los inspectores de tránsito todos tenemos que tener una conducta que el día de mañana un ciudadano no pueda cuestionar por ejemplo escuchábamos el caso de una denuncia que hay supuestamente por una cámara que no está funcionando muchas veces hay personas que quieren ensuciar el trabajo de un comité distrital de seguridad ciudadana como es este yo el otro día que comentaba que teníamos 216 hoy 217 reuniones seguidas todos los viernes con mucho esfuerzo y con mucho ahínco para conseguir metas resultados y ejecución de las cosas que nos hemos propuesto hay gente que no me cree o no me creía cuando lo comentaba y además hay algunos otros que se permiten cuestionar la efectividad de un comité distrital de seguridad ciudadana entonces yo siempre digo esa motivación es una motivación de una naturaleza distinta a la degeneración de una verdadera situación de seguridad en el distrito gracias a Dios los índices lo demuestran con toda claridad a pesar de que la seguridad es el problema número uno del país y de Lima a pesar de eso o mejor dicho la inseguridad como problema a pesar de ello nosotros aquí en Miraflores tenemos índices que respaldan nuestro accionar pero tenemos que ser muy cuidadosos porque esos índices se pueden ver deteriorados o la credibilidad en los actores o los agentes puede también verse afectada si es que no tenemos patrones de conducta adecuados voy a salir de esto y me voy a poner en un ejemplo netamente municipal yo me reúno así como con ustedes con los funcionarios todos los días martes a veces le robo unos minutos también al señor gerente municipal los días jueves pero siempre estoy en contacto con los funcionarios y tenemos un protocolo de conducta o de acciones que siempre tenemos que tener todos los funcionarios y aquí hay varios funcionarios pueden dar testimonio de eso pero ¿qué pasa si algún funcionario de nivel menor hace un trabajo inadecuado o insinúa una situación poco correcta de cara a un ciudadano? muchas veces no van a decir es el funcionario si no dicen es la institución o es el alcalde entonces quiero comentar esto con la prudencia del caso para que nosotros a todo nivel estemos muy atentos porque es muy fácil que una persona pueda pedir algo de manera incorrecta o pueda tener la tentación de vender información también o pueda coludirse con algunas situaciones que nosotros estamos tratando de evitar o luchar contra ellas desde el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana entonces hay que ser en ese sentido muy pero muy muy cuidadosos aprovecho esta conversación para reflexionar sobre ello no estoy imputando ninguna responsabilidad a alguien en concreto si ojalá sé una madejita que tengo puedo llegar a imputar situaciones pero eso se hará como corresponda en su espacio aquí estamos hablando en términos generales y dando recomendaciones dando ideas dando un consejo para que nuestro personal sea más eficiente todos tenemos la intención de que nuestro accionar sea un accionar efectivo sea un accionar que nos genere resultados buenos pero a la vez fíjense todos ustedes sobre todo quienes están en el lado de la policía un buen accionar de miembros del comité distrital de seguridad ciudadana sirve para ascenso sirve para tener un posicionamiento sirve para que sean más conocidos también y lo mismo pasa quieranlo o no en otros ámbitos en el tema fiscal en el tema del reconocimiento social que hay también para los civiles en fin para todos y por ejemplo saliéndonos de un tema netamente o directo con la seguridad pero sin directo con la seguridad hasta en el tema educativo hace unos días atrás conversaba con algunos funcionarios del ministerio y me decían que veían con muy buenos ojos la participación de la UGEL en este comité distrital de seguridad ciudadana quiere decir que los focos se están poniendo sobre cada uno de los integrantes de este comité distrital de seguridad ciudadana en sus respectivas instituciones y son los focos para bien o para mal eso es una decisión de cada quien somos seres absolutamente libres y optamos por el camino que queremos optar bueno esto es una una reflexión que creo que nos debe siempre servir a todos y no quisiera extenderme mucho más allá sé que pueden haber algunas otras intervenciones las ofrezco libremente si no hay intervenciones ofrecidas libremente vamos a proceder a escuchar a los jefes de área a quienes por razones de tiempo no hemos escuchado en los últimos tiempos entonces antes de pasar a los jefes de área si hay alguna otra intervención en mesa si no la hay vamos sí la gobernadora la señora Justina Prado Roca ha pedido el uso de la palabra se va preparando el jefe de área número uno por favor buenos días buenos días todos y señor alcalde y representantes de seguridad ciudadana CODISEC felicitaciones por gran labor que están realizando mira flores es eficiente en su seguridad ciudadana igualmente le sugiero al de la policía que pequeños detalles hay que tener en cuenta tener denuncias recepcionar hay casos que vienen bueno con ciertos delictivos que se quejan donde que hay coacciones por terceras personas personas que conocen a una persona y mandan a otro con terceras y no recepcionan algunas denuncias y a veces corren sus vidas peligros algunos temas no es mi competencia pero igual se resolvió un caso que por eso le digo que venía con una con unas amenazas a su integridad física por una coacción por una persona por terceras personas bien esos casos no deben pasar pero son pequeñeces igual hay que tener en cuenta y me disculpan si me excedí en algo pero es una sugerencia para todo de seguridad ciudadana debemos tomar acción en estas cosas apoyar a la población felicitaciones de todas maneras en estas fiestas patrias saludos y feliz 28 de julio a todos gracias bien muchísimas gracias gobernadora vamos a darle el uso de la palabra al señor Oscar Peralta para que nos informe sobre los temas del área 1 mira tv buenos días por razones de tiempo voy a ser breve preciso y conciso en las las actividades realizadas por el área 1 de la semana el 17 al 23 de julio 2015 continuamos con la charla orientación y capacitación en los parques y plazas del área 1 con la campaña basta de engaños orientando a los vecinos y trabajadores del hogar sobre la movilidad de estafa y robos a través de llamadas telefónicas se les orienta al vecino que hacer ante este tipo de hechos y le hacemos entrega de trípticos con números con los números de seguridad ciudadana haciéndole saber que estaremos atentos cuando nos soliciten servicios especiales continuamos con los dispuestos por las sugerencias de serenajo en las iglesias en las calles con gran influencia del público en los gutiérrez en los malecones colegios durante la entrada y la salió de los alumnos atención en el módulo santacur las 24 horas esta semana se ha brindado 7 atenciones seguridad en la pelea de la jurisdicción las 24 horas seguridad en los puentes del distrito desde las 16 horas hasta las 23 horas operativos hemos realizado operativos de comercio ambulatorio informal lavadores vehículos recicladores taxis tormentando en la vida 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 de San Isidro con apoyo de Pornal Policial continuamos con los operativos ropavejeros en el lujo de los gutiérrez y alrededores para evitar la presencia de personas dedicadas a la compra de prendas objeto de dudosa procedencia operativos en apoyo de construcción verificando antecedentes requisitorias de 158 trabajadores no se detectaron novedades operativos motos lineales en apoyo de efectivo de la comisaría de Miraflores se han realizado 7 operativos interviniéndose 187 motos se puso oposición de la comisaría de Miraflores 5 motos 3 por no contar con documentación 1 por no contar con SOAT y 1 por encontrarse con orden de captura por robo así mismo se detectó 2 personas con requisitoria por omisión a la asistencia familiar fueron derivados a la comisaría de Miraflores continuamos realizando el patrolaje preventivo conjunto con los halcones por las calles parques y avenida del área 1 interviniendo personas en instituto sospechosa intervenciones resaltantes el sábado 18 de julio a las 17 horas asistió el programa de la tienda comercial Tayloy ubicado en Pardo 186 se retuvo y condujo a la comisaría de Miraflores a un sujeto que pretendía sustraer juguetes por un valor aproximado de 199 soles el domingo 19 de julio a las 14 y 40 en la calle José de la Torre Ugarte cuadra 3 se retuvo y condujo a la comisaría de Miraflores a dos personas hombre y mujer por intento de estafa al querer pagar en una boneda con billetes falsos así mismo el efectivo policial se le contó en su poder cuatro billetes de 200 soles falsos y el martes 21 de julio a las 13 y 10 asistido de penal de la seguridad ciudadana perdón asistido de penal de la seguridad de la tienda comercial Saga Falabella ubicada en la niar equipa cuadra 52 se retuvo y condujo a la comisaría de Miraflores a una persona que pretendía sustraer prendas de vestir valorizadas en 310 soles instrucción al personal durante la presente semana se ha dado instrucción al personal del área 1 organizado en los 3 grupos recalcándoles al personal los hechos sucedidos y las medidas necesarias para evitar acciones delictivas y repotenciar su actitud de servicio hacia la comunidad ese es señor alcalde las actividades del área número 1 de la presente semana bien señor Peralta un tema que tenemos nosotros de importancia es el refuerzo de la seguridad en el área 1 hay reportes que se vienen realizando de situaciones en determinadas calles cercanas a San Isidro y los parques contiguos también creo que esto es un tema que ya han conversado con el señor Augusto Bea García y estamos muy atentos a la medición de los resultados en esa zona ¿bien? señor Tom ok ¿algún tema algún comentario en mesa? si no lo hay vamos a darle la palabra al señor Valenzuela jefe del área número 2 buenos días señor alcalde miembro del CODICET vecinos milaflorinos conocidos por Minera TV el trabajo del área 2 del viernes 17 de julio al 23 de julio es el siguiente se continúa con las capacitaciones a los cambistas a las personas de los kioscos formales a las madres de familia para que estén prevenidas ante cualquier tipo de engaños e ilícitos se repartió volantes educativos a los propietarios de vehículos haciéndoles mención sobre la provisión de lavado en la vía pública con el apoyo de la policía nacional se hizo entrega de dípticos preventivos sobre consejos de seguridad a los recepcionistas y vigilantes de los hostales y backpackers con los números de la central de la herta Miraflores se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS de Visa y Masticar a un total de 130 hoteles se repartió trípticos informativos de seguridad a los administradores de restaurantes emblemáticos para que adopten medidas preventivas de seguridad así como la realización de simulacros de activación de alarma del sistema POS se repartió boletines preventivos con la indicación no regales tu carro a los ladrones para así concientizar a los propietarios que dejan sus vehículos estacionados en la vía pública se continúa impartiendo charlas al personal del área 2 relacionados con el buen trato al público la actitud la prevención de accidentes de tránsito el orden disciplina limpieza y la manera de comportarse y el trato al público operativos personal de serenazgo en coordinación con la policía nacional relacionado al operativo de motos lineales en coordinación con el comisario Jorge Mariano Jorge Maguiño Porras y el comandante Aldo Ferruzo Montani dichos operativos se realizaron el viernes 17 de 11 y 30 a 12 y 20 el martes 21 de 17 a 19 horas el miércoles 22 de 9 y media a 11 y 30 y el jueves 23 de julio de 11 y 20 a 12 y 15 operativo de construcción civil se intervinieron a 11 constructoras y un total de 314 trabajadores verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullero inteligente del escuadrón sur 1 dichos operativos se realizaron los días 16 17 20 21 22 y 23 de julio del presente año operativos de alcoholemia personal de serenazgo apoyó en el operativo de alcoholemia en coordinación con el comisario de miraflores de 23 y 10 a 02 y 30 en la calle berlín cuadra 4 a vehículos con unas polarizadas dichos operativos se realizaron el día viernes 17 de julio del presente año operativos de control y orden en coordinación con el personal del escuadrón verde y el personal de fiscalización de 00 a 03 horas se dio inicio al operativo de control y orden orientando el retiro a personas de mal vivir operativos captación de menores personal de serenazgo en coordinación con la capitán comisario de la comisaría de la mujer Mayra Espinosa Larcón el día viernes 17 de julio del presente año de 23 y 30 a 02 horas se dio inicio al operativo de prevención de menores en estado de abandono dichos operativos se realizaron en el parque Kenies parque central microceptro captándose a un menor en abandono en la calle Shell cuadra 2 fue puesto a disposición de la comisaría de mujer operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en lavadores de vehículos puentes acantilados recicladores informales taxistas dormitando en la vía pública los servicios diversos se continúa con los servicios de la bajada balta en el puente nuevo y en el puente de bajada a las playas con el fin de prevenir robos y asaltos el personal segue presta servicios en la zona de microcentro parques y malecones el personal con discapacidad presta servicios en el microcentro parque domorzola parque salazar el día jueves 16 de julio a las 19 horas personal de serenago hizo entrega de un celular néxter y una billetera conteniendo dinero y documentos personales al señor juan rangel cabello de nacionalidad venezolana el cual lo extravió por la asimilación del parque kenny agradeciendo la honradez del personal dispositivos de servicio en la calle porta cuadra 1 se continúa reforzando la calle porta cuadra 1 con personal de serenago apoyados con personal de fiscalización inspectores de tránsito personal de recaudación de la municipalidad de miraflores y personal de la policía nacional con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos se continúa con el retiro de personas de mal vivir se continúa con los operativos nocturnos en la calle de Manuel Bonilla cuadra 1 y 2 avenida la paz cuadra 1 pasaje porta pasaje san ramón y calle berlín con el apoyo del personal del escuadrón verde de la policía nacional con el apoyo de la policía nacional se continúa con la identificación de personas sin actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública el día martes 21 y miércoles 22 de julio ahora 18 y 30 se dio inicio al patrullaje integrado con serenazgo de barranco recorriendo las zonas de barranco y las zonas del área 2 el día domingo 19 de julio a partir de las 15 horas personal de serenazgo participó en el desfile anual del curso bon siendo recorrido 28 de julio el arco óvalo central finalizando en avenida diagonal recibiendo buenos comentarios del público presente cubriendo servicios de seguridad intervenciones meritorias el área 2 ha tenido cuatro intervenciones meritorias el día jueves 16 de julio a las 10 horas personal de serenazgo intervino en el cruce de la calle San Ignacio de Loyola con reducto a un sujeto identificado como Juan Carlos García Mariluz el cual minutos antes sustrajo luces de emergencia del local García Sallán abogados en avenida reducto número 1310 siendo reducido y puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día viernes 17 de julio a las 7 y 50 horas personal de serenazgo capturó un sujeto en avenida Armendariz cuadra 5 identificado como Fernando Martonel Bemenuto el cual sustrajo dos cajas de leche siendo captado por la cámara de seguridad del lugar fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores 3 y 35 horas personal de serenazgo intervino en pardo cuadra 1 a un sujeto identificado como Luis Villarrel camión el cual obstruía las cabinas de los teléfonos públicos ubicados en la avenida de Gran Cuadra 1 con una bolsa plástica para atascar las monedas fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día sábado 18 de julio a las 19 y 4 horas personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional en la tienda Taylo intervino a un sujeto identificado como Edgar Robert Pariona Ancas de 31 años el cual fue sorprendido hurtando juguetes valorizados en un total de 210 nuevos soles fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores esto es hasta el momento señor alcalde el trabajo realizado por el área 2 muy bien alguna pregunta recibiendo que hay gente que está yendo a dormir a los acantilados y eso no lo teníamos están regresando hay que estar atentos o sea yo no tengo que llamarles la atención en ese sentido este es un tema que tiene que estarse evaluando y tiene que evaluarse correctamente bien así como y esto no necesariamente tiene que ver con con el área pero en la avenida Arequipa en las bancas hay personas que están pernoctando en las bancas y veo que estas personas están a veces pasando de San Isidro a Miraflores muchas están en nuestra área en Miraflores pero hay que también chequear gente que pernocta en las bancas entonces este pernocte en las bancas me hace pensar que pueden haber algunas personas que están llegando también aquí a la zona central del distrito al parque Kenney a querer hacer lo propio hay que estar muy atentos en ese sentido y muy atentos porque hay cosas evidentes que a veces no sé por qué razón no se ven mendigos en parque Salazar y esto veo que se han hecho algunos operativos interesantes con la comisaría de familia hay que seguir con esos operativos después le voy a pedir a nuestra capitán Mayra Espinosa que nos pueda explicar un poco cómo ha sido el operativo el otro día pero hay que estar atentos porque si nosotros no estamos claros de que hay personas que comienzan pidiendo un dinero y después tratando de hurtar y eso sucede en el parque Salazar con los turistas me lo reportan a mí a cada rato si no estamos claros por eso imagínense lo que puede venir con un ladrón de otra de otra magnitud de otra monta y quería saber antes de darle el uso de la palabra a la capitán Mayra Espinosa cómo fue el tema de este de García Sayán veo que han entrado hasta un estudio de abogados a sustraer luces si había ingresado el sujeto y este lo reconoce lo reconoce un trabajador de ahí y ahí fue capturado por una serena la serena Matú fue que justo iba en dirección donde estaba ella no se percató donde estaba la serena y como gritó ladrón ladrón ella interviene lo reduce y ya después llegando motorizados y lo apoyan y fue reconocido por el trabajador de ese estudio ahora ahí me parece curiosa la figura por eso pregunto yo porque este es un edificio que queda en reducto donde hay una portería hay porteros después tienen que ingresar al lugar donde están las oficinas de estos abogados ahorita le voy a dar el uso de la palabra al comandante Mayño y tiene que pasar varias barreras y después son luces como esas que están ahí en la esquina esas luces de seguridad para cuando hay apagones o cosas que no están al alcance como quien toma un vaso con agua o un lapicero o un no sé hay toda una actividad que llama la atención ¿no? para ponernos atentos con los empresarios o con las personas que tienen estos locales comandante quería usted hacer el uso de la palabra si doctor para dejar en claro esta persona que ha ingresado es un correspondencia es un courier ya él ha ingresado dejando correspondencia y aprovechando su calidad de correspondencia obviamente a sus traídolos correcto ok capitán si puede usted hacer una explicación del operativo que hicieron con los niños con los mendigos señor alcalde buenos días bueno ya es el mismo el COISEC señor alcalde semanas antes con relación con el comandante Valenzuela nos dio a conocer la problemática que hay en Miraflores lo que son niños mendigando que están en altas horas de la noche en zonas céntricas en las comerciales vale decir que hay las pizzas y calles aledañas el operativo se realizó el día viernes la semana pasada se inicia a las 23 horas todo el personal que intervino estaba de civil con la finalidad de poder captar a los niños porque si los ven uniformados estos niños pueden correr pueden ver accidentes me informaron el operativo tuve el resultado de un solo menor intervenido lo que nos hace pensar que de repente ellos han estado alerta en lo que es en la oficina de serenazgo y se hagan lamentablemente pasado la voz porque en los datos de inteligencia que tenemos eran más niños que se iban a intervenir no esa cantidad y por la cantidad de personal que operó ese día entonces estamos con el comandante valenzuela para realizar otro operativo pero vamos a ir directamente a los puntos ya ya no hay punto de reunión porque nosotros pensamos que de repente por ahí como vienen los niños con personas adultas se corren la voz el niño que se intervino fue entregado a sus padres porque la mamá se acercó a la comisaría y entregó los documentos que era su menor hijo aduciendo que realiza este tipo de trabajo por necesidades económicas mamá soltera y no tiene quien la apoye eso es todo señor alcalde bien muchas gracias me preocupa un poquito el tema de que podría haberse filtrado información y que esto no haga efectiva la medida o el operativo bueno nosotros por parte de la municipalidad no pensamos sino como son bandas organizadas que ellos están en la expectativa que haya policía o haya serenago hayan estado vigilándonos prácticamente o estén viendo pues automáticamente todos se pasan la hoja a través de los celulares porque no es oportunidad de decir lo hemos hecho y no había ningún problema ¿no? bien yo creo que aquí tenemos personas muy inteligentes entonces nuestra inteligencia tiene que estar por encima de esas bandas organizadas y ahí tenemos que actuar para que no se exploten estos menores ¿no? yo sí le quisiera pedir que se reiteren este tipo de acciones para evitar cualquier tipo de explotación cualquier tipo de explotación a menores eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho y que no queremos que se dé aquí en el distrito muchas gracias a ambos le vamos a dar el uso de la palabra al señor Pinsas jefe del área número 3 buenos días señor alcalde grande del PISEC vecino de Minas Flores voy a tratar de ser breve para que a la hora nos van a ganar de reír bueno el comisario el comisario San Antonio ha incrementado los operativos de construcción civil y control de vehículos en los cuales estamos apoyando a tiempo completo a los requerimientos y así mismo de patrullaje integrado con el espadrón de emergencia los halcones y el espadrón verde está llevándose a cabo en construcción civil hemos confrontado un total de 102 obreros sin novedad y en moto lineal y control vehicular se han intervenido 391 vehículos se han remitido 34 a la policía en cuanto a las reuniones vecinales en la zona 11B la oficina de coordinación a cargo del señor José Ríos Ojeda ha llevado a cabo una reunión con los vecinos de esa zona donde también había representantes de la comisaría de fiscalización y de movilidad urbana se continúa con la campaña basta de engaños en los noticieros dominicales sobre todo están haciendo énfasis de que siguen cayendo en otros distritos trabajadoras del hogar con este tipo de problemas entonces continuamos nosotros visitando las agencias de empleo que están en la zona fronteriza con el distrito de Surco porque de ahí alimentan bastante los requerimientos de los vecinos de Miraflores para evitar que sean sorprendidos también se ha realizado inspección a las instalaciones de los juegos infantiles en los diversos parques de la jurisdicción para verificar la normalidad de las estructuras y evitar riesgos a la población infantil que los utiliza se ha verificado el sistema de POS en 25 hoteles que es el número de hoteles que hay en el área 3 en coordinación con la central de Alerta de Miraflores con los cuales se ha podido constatar de que están funcionando en forma eficiente también se ha recibido el valioso apoyo de la subgerencia de Movilía Urbana que ha enviado un capacitador para que pueda actualizar al personal de Serenazgo ya se ha cumplido con una actualización en los tres grupos respecto a señales de tránsito y también una orientación clara en el debido estacionamiento de los vehículos como parte del equipo de instrucción acompañando al personal de la central de Alerta de Miraflores se han dictado charlas en dos hoteles en el hotel Los Girasoles y en el hotel San Agustín acá han hablado acerca de tecnología y seguridad también la señorita Rosana Flores en cuanto a lo que es el voluntariado y hemos tratado temas de seguridad personal tanto al personal administrativo como operarios de los hoteles se llevan a cabo en el local de la AYAT las reuniones semanales con los supervisores para mejorar el control y la supervisión del personal de Serenazgo durante el servicio dándoles posiciones claras respecto a cómo deben efectuar el control y la orientación al personal asimismo al personal de Serenazgo en horas de formación antes de salir del servicio se les hace recomendaciones constantes sobre la actitud proactiva que deben tener y el buen trato al vecino se han recibido dos cartas una que ha sido circulada por internet donde un vecino felicita la intervención de Serenazgo en diferentes puntos por su actitud su prontitud y así mismo también respecto a un incendio que en el cual ha intervenido el personal donde están agradeciendo lo que justamente lo acaba de leer el señor gerente después hemos recuperado un vehículo con apoyo de la central de Miraflores chevro del color blanco de placa ABU380 en instalación de la vía expresa con la calle Esperanza que había sido robado ese mismo día en la cuadra 8 de la avenida Reducto en forma valerosa personal de Serenazgo intervino un incendio en el inmueble 165 segundo piso de la calle Vendezú donde un cortocircuito en la zona de la lavandería había provocado este incendio al cual enfrentaron y pudieron sofocar a la espera de la llegada de los bomberos que también llegaron de inmediato para poder verificar que todo estaba ya sofocado la siguiente una vecina de Surco que había sido objeto de un arrebato en la avenida Caminos del Inca se vio tranquila al ser notificada por Serenazgo de Miraflores que había sido recuperado el total de sus documentos estaban sus pasaportes y unos certificados de estudio con los cuales pensaba viajar esta semana a España dándole la tranquilidad y quedando completamente agradecida por la intervención de Serenazgo eso es todo señor bien solamente una duda ¿qué hacía vestido de doctor ahí? ¿qué hacía vestido de médico ahí? de mi casa está bien está bien bien muchas gracias por la información el sí nos está pidiendo el uso de la palabra el comandante Ismael Arroyo señora Calde a manera de sugerencia los hechos los delitos sabemos que son dolosos y culposos dentro de los culposos tenemos la impericia y la negligencia ¿por qué hago acatamiento a colación a ello? porque hemos tenido en la Divincry varios casos de estos hurtos agravados a domicilios a través de las empleadas domésticas pero estas empleadas domésticas han sido captadas de las agencias de empleo que están en los diferentes puntos del distrito sería la recomendación de que a estas agencias de empleos como veo en esta campaña que se hace baste engaños a los propietarios se lee como una certificación por parte de las charlas que se están dando para que eso sea como un aporte que estas personas están advertidas lo que tienen y no deben de hacer le pongo el ejemplo que había una empleada doméstica que se intervino esta persona la propietaria del inmueble le había dejado los teléfonos del esposo de ella misma y de sus hijos mayores estaban ahí en la repisa y a pesar de ello recibió la llamada telefónica de una supuesta mujer y a través de ello entregó las cosas pese a que esta señora ya tenía tiempo trabajando y después descubrimos que efectivamente eso pasó hace dos meses para ser más claro en el distrito de San Isidro y descubrimos que esta persona tenía contuberno y era parte de la organización que se prestaba para ello e iba a las agencias de empleos y estaba en una después pululaba en otra y así entonces mi recomendación sería de que si se pueda certificar o darle de las charlas que se está dando a la agencia no a la trabajadora sino a la agencia para que la agencia diga cuando hagamos el tema de investigación llamemos a la agencia de empleos y le diga usted se calificó le dio instruyó al empleado el hogar si nos diga entonces eso va a ser una responsabilidad porque también como cualquier otro trabajo que desempeñamos cualquier otro ciudadano es un trabajo también que realiza la empleada doméstica entonces tiene responsabilidades también entonces sería un actuar de comisión por omisión y eso también podríamos incluirlo en la parte de la investigación señor local entonces una recomendación para que se pueda tener en cuenta muchas gracias se toma esa recomendación creo que es muy valiosa y a ver si podemos implementarla porque creo que esto es también un elemento que nos va a servir sin duda bien escuchando rápidamente porque ya nos hemos excedido un poco en el tiempo escuchando el tema de lo último que se veía que había una vecina de surco que había tenido esta problemática creo que tenemos que insistir en nuestro patrullaje integrado con los otros serenazgos he visto que en el área me parece que se dijo en el área dos se estaba dando con barranco pero no sé cómo vamos en las otras áreas creo que tenemos algún tema pendiente por ahí con surco con surquillo con san isidro en fin hay que hay que reactivar esto porque eso es algo que es muy valioso y hablando de patrullaje integrado dado el feriado largo que comienza a partir de hoy hoy en la tarde comienza el feriado largo vamos a tener cinco días donde la gente va a estar afuera ya se mencionó eso por parte de varios de los que me han antecedido en el uso de la palabra hay que tomar precauciones sin duda porque esos cinco días comienzan a ser un riesgo en todo sentido desde el caso de los bomberos por ejemplo alguien que deja un elemento que después el día de mañana puede terminar generando un cortocircuito o algo por el estilo y no hay como entrar a la casa ante una emergencia hay que actuar de una manera mucho más drástica en fin prevención prevención y en el caso de lo que son delitos patrimoniales que también es un atractivo cuando hay feriados largos hay que tomar estas precauciones y para eso yo quisiera pedirle a nuestro secretario técnico que se activen los patrullajes integrados tanto con la policía nacional que sé que se están dando pero que se pongan mucho más activos como con los serenazgos de frontera un elemento no veo al comandante Felipe no está viniendo últimamente y eso me preocupa porque sería importante ayer me encontré con cuatro motos de los halcones presencia importantísima en el distrito pero cuatro motos que ninguna de las cuatro tenía las circulinas prendidas elementos simples de percepción entonces me gustaría que ese tipo de detalles estén presentes y que siempre podamos transmitirle a la ciudadanía nuestra presencia con una circulina ayer salgo y me encuentro con dos vehículos de Sur 1 acá me quedé impresionado o sea genera pues la presencia de los vehículos de la policía genera una impresión positiva entonces es bueno tenerlos presentes y que se les vea entonces por favor quisiera que le trasladen esto también al comandante Felipe para que esté atento con ello creo que tenemos algunas tareas para estos días sabemos todos que cosa nos corresponde y quiero terminar finalizando la reunión que ha sido un poco más larga por lo cual agradezco esta concesión el día de hoy quiero terminar finalizando deseándoles unas felices fiestas a todos un abrazo cariñoso por estas fiestas patrias tanto a los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana como a los vecinos que nos están siguiendo por mira tv y nos veremos la próxima semana de todas maneras muchísimas gracias gracias